Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de este subprograma de vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasión Televisión. Hoy, como todos los lunes, vamos a estar con un invitado muy especial. Él es un artista muy reconocido en nuestro municipio, Yomi el Músico. Bueno, Cristian Taborda. Él nos va a dejar entrar en su vida y nos va a contar por qué ese amor por el género urbano, aunque ahora se está tirando también mucho por lo versátil. Nos va a contar cómo se contagió de ese folclor del afrocolombiano cuando vivió en Quindó. Ya saben, no se pierdan este, su programa de vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Cristian Taborda, más conocido como Yomi el Músico, fue un joven que se introdujo en la danza y en la música en su adolescencia. Con orgullo, habla de su vida artística, resalta los valores bonitos y las experiencias que se adquieren al estar en la cultura, lo que lo llevó a destacarse y ahora ser reconocido en el municipio como un artista del género urbano. Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación a este, su programa de vivencias. A usted, Mónica, muchas gracias por la invitación, al Canal 4, a Pasigol también por tenerme en cuenta y aquí estamos cumpliendo como siempre. Cristian, ahorita más adelantico le voy a preguntar de dónde nace su nombre artístico, Joven, pero vamos a conocer un poquito más de la niñez de Cristian Taborda. ¿Quién es Cristian Taborda? Bueno, Cristian Taborda es un joven, un niño que nace en Ciudad Bolívar, Antioquia, en una casa de padres y madres humildes. Por parte de mi mamá somos de apellido Restrepo, por parte de mi papá somos Taborda. Mi niñez se desarrolló en el municipio, comencé estudiando en la marido auxiliadora, luego más o menos al tercer, cuarto grado nos fuimos para el Chocó, para Quigdó a vivir. Estuve viviendo en tres años en Quigdó, una cultura totalmente diferente para una persona de tan pequeña edad y se me contagió mucha energía porque el afrodescendiente tiene una energía impresionante, un sabor para las cosas muy, muy chévere. Luego de esos tres años regreso a Ciudad Bolívar, comencé nuevamente a estudiar en el Liceo San José del Citará. Todo mi bachillerato lo desempeñé en el Liceo, me gradué del Liceo, estudié en el SENA técnica, una técnica en procesador de datos contables, secretariado, salud ocupacional. Se ha más preparado que un cumbre. Sí, exacto. Ahí tengo varios estudios, gloria a Dios, todos culminados, varios cursos. Hoy en día pues soy artista, me desempeño como artista, también soy barbero, barro, trapeo, sacudo. Pero sí, bueno, es más que todo. Pero bueno, seguida nos vamos a entrar en ese punto. Otra historia. Cristian, ¿esa niñez cómo era? ¿Era un niño muy aplicado, estudiosito o era más bien flaguita? Transcurrió, me contó que ahorita detrás de cámara me habló, que transcurría más que todo en la cabaña. Sí, nosotros vivimos en la calle Primera, en el Manzanillo y en la cabaña la gran mayoría de mi tiempo como niño. Yo era un niño aplicado, aparte de que me gustaba pues sonreír, dar lidia, a mí me iba muy bien, gloria a Dios. Pues solamente me acuerdo que hubo una vez que perdí con una profesora que fue Gloria Angulo, la profe Angulo. Pero fue porque ya estaba en muchas cosas, ya estaba en danza, ya estaba en clases de guitarra, pertenecía a la Escuela de Música, estuve con la Escuela de Música también con ellos, viajando un año con la banda oficial de la Escuela de Música, tocando percusión. Yo no me quedaba quieto, porque la idea siempre ha sido aprender, aprender, seguir aprendiendo, enseñarle a más personas, porque inclusive eso ha sido uno de los puntos como primordiales, tratar de transmitir las cosas buenas que se puede uno aprender y que puede enseñarle la vida a uno. Yo creo que de hecho eso es lo que hacen los artistas, transmitir muchas cosas. Hay muchos que transmiten con la pintura, hay muchos que transmiten con la cocina, porque yo digo que también la persona, o sea el chef, eso también es un arte total. Pero bueno, esa niñez bonita transcurrió con muchos amigos, con sus profesores. Entonces, cuéntenos, ¿un profe que lo haya marcado, aparte de la profe Angulo, que con ella perdió, un profe que lo haya marcado, sea para bien o para mal? Fueron muchos, fueron muchos. En mi niñez recuerdo a la profe Gloria Herrera, que yo del Chocó vine escribiendo en letra cursiva, pegado, aquí eso no se veía, el kit 2 sí era un muy normal, ella me enseñó a escribir despegado. Bueno, gracias a ella, pues hoy en día tengo una buena letra, me iba muy bien con la letra despegada. El profe Rigoberto Arredondo en el colegio, no puede faltar, creo que le agradezco en el alma el ser mi profesor, ser mi amigo, ser ese padrino, porque gracias a él pasaron muchas cosas en mi vida. Fui el trovador del colegio desde sexto hasta once, con peluca. No, eso fue, mejor dicho, la mejor juventud que pude haber tenido fue gracias a muchas personas que aportaron ese granito de arena para hoy en día yo poder ser yo, mi el músico, Cristian Taborda. Esa parte de la niñez es muy importante, yo creo que en un artista, y me gusta de la manera en que nos cuenta, porque se le ve en su cara aquí a pesar, pues de muchas dificultades como pasan los niños, o sea, X o Y cosa, porque de pronto no podemos ser los más acomodados, los, económicamente, los, pero usted habla de esa niñez como, como con ese recuerdo bonito, como con ese amor, como con esa picardía de que hizo muchas cosas, pero como que fue feliz. Sí, es que realmente, a ver, yo creo que a todos nos han hecho la pregunta de que si volviéramos al pasado cambiaríamos algo, yo realmente no, volviendo al pasado no tendría que cambiar nada. Creo que eso ha formado parte, ha hecho parte de lo que soy hoy en día, una persona más fuerte, quizás una persona más humana, con más sentimientos, más de toque a las personas, y no, yo no cambiaría nada, a pesar de que nosotros nunca fuimos una familia de dinero, no, yo, por ejemplo, llegaba a las fiestas del arriero y estaba en el Marne, cuando estaba don Hernán, vivo, y yo trabajaba lavando vajilla para poder comprarme los zapatos del colegio, y mientras todos rumbeaban, yo trabajaba, yo llegaba el lunes con mi platica, yo me compraba mis zapatos, entonces fueron como ese tipo de historias, y yo no, no, nada, en el colegio así le robaba las bolsas de arroz a mi mamá y las molía con azúcar y puro cuscús, en hojitas de cuaderno, y eso va a 200 pesos el cuscús, no más esta semana recordábamos eso con varios compañeros, y fue una, no, fue una juventud, una niñez muy, muy bonita, yo no, es que no tengo nada de que, antes, gracias a la vida por lo que me ha tocado, si volviera de pronto atrás, volvería quizás a vivir lo mismo, lo viviría con más ganas. ¡Qué bueno! Vemos que desde muy joven, desde muy sardino, se vale por sí solo, ha trabajado, ha luchado, ¿en qué momento llega la música a Cristian? Bueno, todo el cuento de lo artístico y lo musical, entra desde, no, entra desde el Chocó, en el Chocó existen muchos más grupos, digamos lo que quizás por la población más grande, quizás porque allá son más extrovertidos, un poquito más sueltos que, digamos lo que en Antioquia, en ciertas partes de Antioquia, y no sé, mi papá, mi mamá me llevaban a unos cumpleaños, y allá salían grupos de baile a bailar, y yo uno como que, ah, y desde pequeñito empecé como a bailar, y a bailar, y a pegarmele a esos grupos, y cuando ya llegué a Bolívar, comencé con todo el cuento de las danzas. ¿De cuántos años llegó Bolívar? Estamos hablando más o menos de unos 10, 11 años. ¿Un niño todavía? Sí, claro, el tiempo que viví en Kid 2 solamente fueron como 3, 4 añitos nomás, pero eso me sirvió muchísimo, yo llegué aquí, hice parte del Comure, hice parte de Arcoiré en Sol y Luna, que fue todo el tema de Seleno, Maguila, Augusto, La Chana, no, eso fue todo ese grupo de danzas que salíamos a bailar en Zancos, eso fue, no, eso yo creo que es una de las mejores etapas y épocas que ha tenido el pueblo porque se veía mucho la cultura, en ese tiempo eran que encuentros en Andes, que encuentros en Bogotá, que encuentros en Pasto, que el blanco sin negros, no, no, fue una cosa de locos, y la música entra por ese lado, por el tema de la danza. Yo comencé bailando y hubo un tiempo como en el 90 y algo empezó a salir el rap, empezó a pegar muy fuerte el rap en el país y bueno, en ese tiempo me gané mi primera grabadora, decidí bailando el pirulino en el estadio con los Golden Boys, que eso fue una cosa de locos, cuando Maguila bailaba, que enfréntate a Maguila, que empezó el pirulino en Disco, entonces fue un tema bastante chévere porque Maguila bailaba muy bien, Báilalo como Maguila, y fue una cosa de locos porque vinieron los Golden Boys, los propios que cantan la música de Pedro el Escamoso, y hicieron concurso de Pedro el Escamoso, yo fui y me presenté, mi mamá me compró una peluquita, un gorrito con un pelito acá, y fui, me presenté con Maguila y gané, me gané la primera grabadora de CD, en ese tiempo estaba Luis Manuel Fuentes, Luis Miguel Fuentes, Luis Miguel Fuentes, y me gané mi primer CD original y todo, y a raíz de esa grabadorcita yo ya empecé a escuchar más música moderna del tiempo, mi mamá ha sido muy vallenatera, entonces por ese lado siempre he tenido como muy presente el vallenato, pero no sé, llegó un amigo y me dijo, venga pues que... Ahí va precisamente, aunque ya tenemos como un poco claro por qué se inclinó más por la música urbana, o sea, habiendo tantísimos géneros, por qué hay demasiados, por qué ya vemos como un poquito de dónde viene, por qué se inclinó más por la música urbana. No sé, le siento más alegría, más sabor, que tiene unos ritmos más contagiosos, no me quedo solamente en que voy a hacer algo en específico, la música urbana me permite cantar desde lo romántico hasta lo más alegre, cantar una historia, contar una historia que pueda impactarla a usted, pero también toque a otro y aparte de eso, pues que es en ese polifacético, que yo no me puedo estar en un solo lado, o sea, yo puedo coger muchas cosas y armar uno solo. Y eso le ha ayudado mucho, porque tengo entendido que también es compositor. Correcto. O sea, que esa parte también le ha ayudado mucho. Sí, es algo donde hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, pasado mañana estamos eufóricos, entonces son momentos donde me puedo sentar, componer independientemente de mi estado de ánimo, lo que sienta, lo que escribo lo puedo proyectar de esa misma manera, solamente es dar con el productor adecuado para que compaginemos. Sí, claro, cree la idea y la podamos llevar al público. Cristian, en todos estos años de trayectoria artística, porque es que podemos decir que es toda su vida, digamos que haya empezado desde los 10 años, lleva muchos años en la música, ha tenido la oportunidad de compartir tarima con mucha gente. ¿Un concierto que usted diga, ese concierto fue inolvidable o es inolvidable? Aparte de muchos que yo sé que ha tenido. Sí, son muchos, pero yo creo que a uno no se le olvida, son casi los primeros. Sí, es verdad. Los primeros, yo sé que usted también es artista y creo que compaginamos en eso, los primeros son los que más marcan, ya luego los otros uno se lo disfruta igual, de la misma manera, con el mismo corazón, pero no marcan tanto como la primera vez. El primer concierto que yo me acuerdo fue por allá en el 2005, yo estaba trabajando con las compraventas de Tulio Vásquez en Ecuador y allá me conocí con un señor que se llama Raúl Valdés. Este señor en Ecuador ha pegado mucho, ha gustado mucho el reggaetón ripiao. Ese reggaetón ripiao aquí casi no lo escuchan. Tampoco muchos saben el término. El reggaetón ripiao es un reggaetón muy merengudo, tipo cumbia, tipo merengue. Allá gusta mucho. Ellos tenían un grupo que se llamaba el Grupo Araña. Hice parte de ese grupo. Yo comencé grabando mis canciones con Raúl Valdés. A propósito, le mando un saludo muy especial. Hace pocos días estuvo visitándonos aquí en Colombia. Comencé con él, me dio la oportunidad de estar en el grupo. Él tenía ya bailarines, todo. Él era el dueño del grupo. Y el primer evento que tuve con ellos fue abriéndole concierto Arcángel. Por Dios. Y fue una cosa, no, fue una cosa de locos porque fue mi primer concierto así que yo diga me monté y me estaban esperando, o sea, no esperaban a yo, me esperaban el Grupo Araña y pues el primer momento donde yo me monto con bailarinas, que las luces, que el humo. Y ese gentil. Ah, no, eso fue una cosa de locos. O sea, no, no, no tiene, uno no tiene palabras para describirlo. Inclusive hoy en día todavía me sigo sorprendiendo de las oportunidades que me ha dado la vida para avanzar, para crecer como artista, como persona. Totalmente agradecido porque conocí, pude conocer Arcángel, pude conocer más artistas del género, de lo que yo estaba haciendo, nutrirme de muchas experiencias. Y yo digo que ese pudo haber sido de los que más me ha marcado. Y de esos conciertos que uno como que dice, esto es lo mío, cada día se enamora más de lo que hace y cada día lo quiere hacer mejor. Y como que uno siente que eso es lo que lo catapulta a uno a donde uno quiere estar. Sí, ese concierto. Ese concierto es fácil, lo tengo clarito. Fue una de las veces, porque hemos ido muchas veces a Titiribí, pero una invitación que me hizo uno de los cocos. Estaba en Titiribí enseñando, él es profesor, ha sido profesor recto. Y me hicieron una invitación para uno de los colegios de allá. Yo acepté, estábamos en ese comienzo apenas de mi música. Demostrar, sí. De demostrar. Y cuando llegamos a hacer el show, que comenzamos con la música de nosotros, ya todo el mundo se la sabía. Y entonces uno decía, oh, qué maravilla. Y la gente apenas cantando la música mía. Eso, ese momento es donde uno dice, sí, este es el momento, esto es lo mío. Bueno, ahora vamos a hablar, ese nombre artístico, John. ¿Por qué eso debe significar algo? Esa es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Ya la he contado y es un poquito no tan enredada. No, yo venía de una agrupación que se llamaba Full de Haces, que éramos varias agrupaciones en una, que éramos los mejores. Entonces, nosotros nos separamos, cada uno después de Once empezó a coger su rumbo. Y pues lógicamente en ese tiempo a mí no me decían Yomi, sino que me decían Steve Ran. Y era más enredado, exacto. O sea, usted en el grupo se llamaba así. Así, así me llamaba yo en el grupo. Entonces era más enredado, ya me separé, yo no quería dejar la música. Y yo dije, no, yo tengo que encontrar un nombre comercial. Steve. Steve Ran. Steve Ran. Y comencé a escribir en un cuadernito. Y escriba nombres, y escriba nombres, y escriba nombres. Y después de mucho rato de estar pensando, pensé, pues, dije, tiene que ser un nombre que me identifique, que sea yo mismo. Y escribí yo mismo. Y empecé a tacharle ciertas letras y quedó el Yomi. Yomi, yo mismo. Es la definición de Yomi, porque no es Yomi, sino Yomi. Yomi, con doble M. Con doble M. Yomi. Y ya lo pronunciamos como Yomi. Y donde volteamos en Ciudad Bolívar, Yomi. Es Yomi. De hecho, yo era una que tenía la duda con el apellido. Porque es que yo, bueno, sí, Cristian, ah, sí. Pero Cristian, no, Yomi. Ah, ya. No, la mayoría no me conoce como Cristian, sino que me conoce como Yomi. Algunos no me conocen como Yomi, sino como Cristian. Pero la gran mayoría, casi todos, todos, puedo decir que todos los que me han conocido, han tenido contacto conmigo, Yomi. Cristian, usted tiene pues varios trabajos suyos, varias composiciones. Todas. Todas. Pero hay una muy especial, la que le hizo a su hermano. Sí. O sea, qué pena pueden decir. No, 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 normal. Si quería tocar el tema, pero porque yo independientemente la he escuchado varias veces, he visto el video. Veo como con el amor, como con la entrega que hace esa canción, aparte de las otras, porque también me acuerdo de la primera, todo, de todas esas. Pero esa como que le veo más, obviamente, mucha más entrena. A ver, la historia, aunque no es fácil, bueno, ya la hemos ido superando, ha sido uno de los temas que inclusive agradezco a mi hermano que está en el cielo por ayudarme. Porque yo digo que es más que todo, es ese toque que él le puso. Ni siquiera soy yo, es el toque que él le puso. Al principio, cuando yo compuse la canción, la canción no iba a salir al público. La canción única y exclusivamente la escribí para mi familia. ¿Su mamá? Para mi mamá, para mi papá, para los más allegados a mi casa. La canción no fue pensando en tocar puertas, no. La canción se hizo con un fin, era un momento donde me estaba sintiendo muy ahogado porque a mí me tocó recogerlo, meterlo a la voz. Bueno, eso fue un cuento super duro para mí. Y bueno, se la mostré a mi mamá, mi mamá dijo, ¿por qué no la saca? Y yo, no, eso no, 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 dejémosla ahí que es para nosotros. Es para mí, eso. Y se me empezó a meter esa idea de sacarla y ella me decía, sáquela, sáquela que uno no sabe. ¿Eso es un homenaje? Sáquela que uno no sabe y ya, sáquela. Y empecé con esa idea, le mandé la idea a uno de los productores en ese tiempo con los que estaba trabajando. No, o sea, eso se dio así. Eso fue en un momento a la carrera. De la noche a la mañana ya habíamos contactado con dos big makers, dos productores de pistas. Ya me habían mandado como tres, cuatro ideas. Todavía no me decidía. Al quinto día tomamos la iniciativa de dejarlo con una base. Lo dejamos con esa base. Fui a Medellín, grabé. La idea que yo llevé se convirtió en otra mucho mejor. No le cambiamos nada de la letra, simplemente melódicamente le cambiamos dos, tres partes y la canción cambió, dio un vuelco impresionante. Se grabó, a los 15 días ya estaba la canción, con la misma idea, no la voy a sacar, no la voy a sacar. Se la mandé a Loco Quintero, a Carlos Quintero, a Loco MC, que le agradezco en el alma muchísimas cosas. Y me dijo, parce, hágale, yo le hago el video. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, hágale, no importa. ¿La mandó para que él la viera? Yo, parce, mira, mira lo que le compuse a mi hermano. Carlos Quintero conoció a mi hermano y compartió con mi hermano. Y no, no, Carlos quedó impactado y me dijo, no, hágale que yo le hago el video. Y él me lo dijo, es que eso fue así. Y eso me lo dijo como, hoy, pasado mañana ya estábamos con el video. Entonces se vino, hicimos las tomas locales porque queríamos que fueran tomas en el municipio. Casi siempre he querido que mis videos sean producidos acá. A veces por presupuesto no me da, por traer gente o entonces me toca viajar. Pero casi siempre he querido que todo sea grabado en el municipio. Empezamos las tomas, hicimos las tomas. Ese video demoró realmente, la hecha de la canción y el video demoró prácticamente un mes. Eso fue a la carrera. Eso se colorizó, se le hizo un poco de cosas y ya se lanzó. Con ese video hemos abierto muchas puertas. Muchos canales se han sumado, mucha gente se ha sumado. Es una de las canciones que donde quiera que yo vaya, donde quiera que esté, la gente me dice, esa canción. A la muestra un botón. Eso, es muy difícil hablar del tema porque inclusive ahorita se me estaba como aguando el ojo, pero es la canción que sale. Esa canción, yo sé que hay muchos que se identifican con esa canción. O sea, sabemos todos, porque eso no es un tabú para nadie, que estamos pasando por una situación de violencia. Y yo sé que hay muchos, como usted, que han perdido un hermano. Entonces, ¿qué más que esa canción que va de un hermano para otro, que la escuchen, como que se sienta identificado? Yo creo que más que todo por eso, aparte de que las otras producciones también son buenas, pero yo creo que esa ha sido como la que, digo yo, en su carrera, como la que más ha marcado todo lo suyo. La que no tenía pensado desde un principio sacar, y yo creo que ha sido la que más ha dado de qué hablar. Sí, es la canción que más, digamos lo que más ha tocado fibras en las personas. Es la que más mueve sentimientos. A pesar de que mi línea ha sido romántica, y de que yo no me he desviado tanto por el reggaetón y el perreo, y que mi línea ha sido romántica, esta es la canción que más toca fibras, es la canción que más toca ese sentimiento. Porque, ¿quién no ha perdido a una persona que ama? Total. Otra cosa, en estos días, tuve la oportunidad de compartir un ratico con usted, y lo escuché cantando música popular. ¿Por qué se le fue ese lado? ¿O es que estamos teniendo aquí de pronto una primicia? ¿Uno nunca sabe que se vaya por el lado popular? ¿O por qué? A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de Yomi el músico, todos cuando hablan de Yomi, piensan en reggaetón. ¿Qué pasa? Mi música, el género el cual yo escogí para ser artista es reggaetón. Pero, a la hora de presentarnos en un show, pasa algo que quizás voy a estar contigo, tú vas a estar conmigo en lo siguiente. Para los artistas emergentes, a pesar de que llevo tantos años y he tocado tantas puertas y he estado en tanto lado, yo no soy famoso. ¿Cómo decir Maluma, J Balvin? ¿Sí? Porque eso ya es un tema de mucha plata. Ni siquiera es el tema de que usted canta muy bueno, muy bonito. No, hay que invertir. No es tema de talento, es más tema de plata, de un patrocinador, de muchas cosas. ¿Por qué el popular? ¿O por qué la popular? Resulta, acontece que nosotros cuando nos llaman a los shows, la gente quiere divertirse, quiere rumbear, quiere pasar bueno. Bueno, y por lo general, usted cuando trata un solo género, mucho rato la gente se aburre. Independientemente de que sea plancha, de que sea salsa, de que sea reggaetón, de que sea popular, la gente se va aburriendo porque se va volviendo muy monótono. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer un crossover, entonces vamos con reggaetón, toda la tanda de clásicos, todo lo nuevo que está saliendo, no nos metemos a cantar, no, no, vamos parte por parte, cantamos música popular, como lo viste, que todo el mundo estaba cantando de todo y a pedazos. Entonces, metemos el acereje, que el baile de los gorilas, que entonces, que bomba. Muy crossover. Sí, somos muy crossover y a la hora de presentar el show, eso es lo que nosotros damos. Una última preguntita, Cris, usted sabe que el tiempo en televisión es oro. Usted me está hablando en plural, ¿de quién más? No sé si es que tenga un grupo, no sé si es que tenga un compañero. Cuando hablo en plural, yo me acostumbré mucho a hablar en plural, porque Jomi el músico no es una sola persona, o sea, soy yo, todo el mundo me conoce, pero realmente es un equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo de 12 personas, incluyendo bailarines, coristas, DJ, sonidistas, entonces cuando hablo de nosotros, hablo de todo el equipo, porque gracias a ellos, es que es lo que es Jomi el músico. O sea, por eso la palabra en plural. Cristian, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por dejarnos entrar un poquito más en la vida de Cristian Taborda o de Jomi el músico. Cristian Taborda. Muchas gracias por hablarnos y por contarnos un poquito, mostrarnos esa esencia de Cristian, porque aparte de lo artista, de lo músico, de lo compositor, o sea, de todo lo versátil que sea, ese espíritu tan bonito que refleja a Cristian al hablar de la música, de su familia y de su hermano. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Mi Dios les pague, gracias por tenerme en cuenta, los invito a que me sigan en las redes sociales como Jomi el músico. La invitación es grande, no solamente para mí, en Bolívar hay muchos artistas y seguirnos es la manera más fácil de apoyarnos, porque YouTube paga por seguidores, por reproducciones, entonces no crean que cuando pedimos ayuda es plata, económico, no, aunque no sirve, sí, pero más que todo es seguirnos, apoyarnos, darle like, compartir, eso es lo más importante y no se pierdan en unos días que van a tener la exclusiva de lo que se viene, que es grande. Justamente eso, definitivamente no nos podemos perder, porque necesitamos la exclusiva. No la van a tener, total, yo siempre pienso en lo local primero. Claro que sí, muchas gracias. A ti, mi Dios se pague. A ti, mi Dios se pague. A ti, mi Dios se pague. Es una persona amable, espontáneo, expresivo, demasiado extrovertido, como pareja ha sido un gran apoyo, un compañero incondicional, como artista muy profesional y demasiado entregado. Tiene grandes sueños que deseo que todo se le cumplan. Para mí siempre ha sido un orgullo ser parte de sus proyectos, que espero que todo se le cumplan. Seguirlo apoyando, verlo crecer día a día como persona y como artista. Los que conocen a Cristian sabe que lleva demasiados años tratando de abrir puertas, tiene mucha experiencia, demasiado recorrido. Además de Cristian ser cantante, su propio compositor, es una persona muy emprendedora, siempre busca salir adelante. Incluso le ayuda a otros artistas para que ellos puedan mostrar su talento. A ver, es un pelado de mucho emprendimiento. Es un pelado que ha luchado solo, se puede decir, con sus propias manitos, con las propias uñas. Ha hecho lo que ha explorado, lo ha hecho solito, no ha necesitado de nadie. Canta hermoso, como amigo, es muy buen amigo. Como hijo, él vive con la mamá, es el que acompaña a la mamá. Diario, pues que tiene una salida, un paseo, la invita. Es un pelado como muy sano, él no le gusta como los malos caminos. Es un pelado que de pequeño ha sido como muy derecho en lo suyo, lo que le ha gustado lo ha conseguido. Mi Dios no le ha dado más porque no ha podido darle más. Lo que quiere en este momento creo que lo tiene porque lo ve uno que dice quiero algo y al mes uno lo ve con él. Televidentes, hoy nos despedimos de este su programa de vivencias. No sin antes darle las gracias a nuestro invitado especial, Cristian Taborda, más conocido como Yomi el Músico. Él nos contó mucho de su vida, nos habló de su familia, de su amor por la música y de su hermano. Ya saben, no se pierdan el próximo lunes a las 6 de la tarde, este su programa de vivencias.